Hola amiguitos, bienvenidos a Cocinando con Julio. Nah, no es cierto, no vamos a cocinar, pero vamos a hacer algo muy similar, así que comenzamos. Hace algunos meses, mientras estábamos en un break en la oficina, mi amiga Julia y yo, estábamos hablando de aquellas mezclas de comida que cuando hacíamos esa mezcla rara, inusual, sabía buena. Entonces decidí hacer un video con todas estas mezclas raras que se nos ocurrieron, que en realidad son cuatro, vamos a hacer otro video de esto, así que vamos a comenzar. Para estas mezclas raras vamos a necesitar unos chocorroles, leche condensada, unas galletas de bombón, unos taquis fuego, salsa valentina de etiqueta negra, una tortilla de azúcar y chiles jalapeños en rajas. La primera mezcla rara que vamos a preparar son los chocorroles, vamos a sacar los chocorroles del empaque y encima les vamos a poner un poco de chile jalapeño, sí amigos, es chile jalapeño. Vamos a ponerle una raja en la parte de arriba para que se vea más nice nuestro platillo y lo vamos a hacer a un lado. Para esta receta vamos a necesitar dos galletas con bombón, aquí las conocemos como arcoiris y les vamos a poner un poco de salsa picante valentina de etiqueta negra amigos, les vamos a poner bastante mmmm yummy yummy. El siguiente platillo son los taquis fuego, vamos a tomar algunos taquis fuegos del empaque, los vamos a acomodar aquí de manera master chef y a esto les vamos a poner un poco de leche condensada amigos. Vean que sabroso se ve esto, o sea nunca había preparado algo tan gourmet. Wow, vamos a ponerle bastante para que sepa bueno. Vamos a hacer a un lado nuestro platillo para continuar con nuestra última receta, vamos a necesitar una tortilla de maíz, yo les recomiendo que esté calientita y a esta tortilla le vamos a poner una línea de azúcar amigos. No saben el manjar que es esto, esta es una de mis mezclas favoritas porque es la que yo propuse, así que yo le voy a poner bastante porque a mi me gusta mucho el azúcar. Así que bueno amigos, toca la parte más difícil que es la de probar, así que vamos a probar estas combinaciones raras, a ver que tal saben, yo les voy a dar mi punto de vista y yo los voy a guiar por el buen camino, así que vamos a empezar con mi taco de azúcar, que de verdad cuando yo estaba niño esto hacía a veces, no quiere decir que lo hacía a diario, pero desde que era niño no pruebo un taco de azúcar, así que lo voy a probar antes de que se enfríe y bueno vamos a probarlo. ¡No mames! Deben de probarlo de verdad, dejen el asco a un lado y inténtelo, de verdad inténtelo, que sea tortilla de maíz, ¿ok? Vamos a continuar con nuestro siguiente platillo, vamos a tomar las galletas con bombón y salsa valentina, ¿va? Entonces vamos a probar. No amigos. Disculpen, voy a tirar esto, denme un segundo. Vamos a darle una oportunidad más. A ver. No amigos, no. ¿Alguien me escribió en Facebook que le gustaba eso? No amigos. De verdad, hasta me lloraron los ojos, guácatela. Esto está muy malo. Preparé dos porque creí que me iba a gustar. Creí que era una combinación muy buena, pero no amigos. Vamos a probar los takis con leche en estlé. Creo que voy a tener el mismo resultado. Amigo. No lo puedo creer. Miren. Al principio la consistencia es muy rara, pero una vez que empiezas a masticar, de verdad, es muy bueno. Los takis con leche condensada me acaban de sorprender, amigos. Obviamente no me compraría una bolsa de takis y le vaciaría leche en estlé. No, o sea, están buenos. Dos, tres, te los pruebo y están buenos, pero... De verdad, me gustaron. Mosca, vete, mosca, vete. ¿Qué pedo? Si sí me bañé. Bien, vamos a probar el último platillo. El último platillo son los chocoroles con chile jalapeño. Estos me dio la receta mi amiga Julia y me dice que ella sí compra los chocoroles y va y les echa chile jalapeño y es un manjar para ella. Así que vamos a probarlos. Espero, Julia, no me decepciones. Por favor. Dios. Jamás. Esta es la mezcla para mí más rara. O sea, vamos a tomar el chocorol y... ¡Oh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No mames, no! ¡No! Tengo que comer, tengo que comer. Ok. No, amigos, no. Iba a dar un comentario muy bueno solo por ser mi amiga Julia. ¡No, Julia! ¿Qué estás pensando? ¿En qué estabas pensando? No me gustaron. Honestamente, o sea, siento que arruinas el chocorol con el chile. Le cambia mucho el sabor. Y aparte la consistencia es como que muy rara. Es lo que también da como un poquito de asco. Pero pruébenos. A lo mejor les gustan. Julia, para mí esta es la mezcla más rara que he probado en mi vida. Ok, aquí están mis tops de comida. En primer lugar voy a poner el taco de azúcar. En segundo lugar voy a poner los taquis. En tercer lugar voy a poner los chocoroles. Y en cuarto lugar voy a poner las galletas de bombón con chile valentina. De verdad, es muy malo. A lo mejor con bombón simple si saben buenos, pero con bombón, coco y galleta definitivamente es una muy mala combinación. Y hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Díganme cuál fue la mezcla que les pareció más rara y si ustedes conocen una mezcla por favor déjenlo en los comentarios para en otro video que va a haber mezclas raras dos hacer pues esta mezcla y probarla y a ver qué tal qué tal sabe. Porque hay algunas que honestamente sí están buenas y que se las tengo planeadas en el otro video. Pero bueno, yo me despido. Nos vemos el próximo lunes con Shots de Tecnología. Cuídense mucho y si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y nos vemos. Adiós. Amigos, ya les había dicho que me hice un tatuaje. Sí, ahora soy un cholo. Adiós.